Los españoles se preparan para la gran fiesta de la democracia, las elecciones libres. Son las primeras que se celebran en España desde 1936. La participación masiva es esencial para el éxito de la reforma que a punto ha estado de sucumbir en enero y el gobierno no regatea esfuerzos para conseguir que los españoles voten. En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto en las elecciones del 15 de junio, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria desde hace 41 años. España vive con intensidad la convocatoria electoral. Los partidos políticos, recientemente legalizados, desarrollan una campaña muy activa. Los líderes políticos se afanan en cubrir el mayor número posible de actos. Los expertos en imagen y las empresas de publicidad se esfuerzan por dar a conocer las mejores cualidades y propuestas de sus representados. Las ciudades se cubrieron de carteles y caravanas de vehículos recorrían las calles arrojando octavillas. Miles de mítines se celebraron a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y en los más diversos lugares. Cines, teatros, plazas de toros, campos de deportes, auditorios al aire libre. Todos estos actos de propaganda se desarrollaron generalmente en un clima de convivencia y los incidentes registrados fueron escasos. La falta de experiencia y de normativas, unidas al afán de todos los partidos para que su mensaje destaque sobre el de sus competidores, provocan inesperadas consignas políticas y mensajes visuales no previstos por los publicitarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda España está literalmente empapelada. Los líderes de los partidos políticos y el pueblo se disponen a ejercer su democrático derecho a voto. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche tras la intervención a través de las pantallas de televisión de los líderes de los principales partidos y coaliciones. El día 14 fue una jornada de reflexión, de descanso, hasta que por fin amaneció el 15 de junio, día de las elecciones. Los colegios electorales se abrieron a las 9 de la mañana y desde el primer momento los votantes formaron largas colas en muchos de ellos. La afluencia fue masiva y se calcula que votó más del 80% de un censo de 23 millones de electores. En todos los colegios se habían instalado cabinas para garantizar el secreto del voto. Casi todos los líderes de los partidos políticos y coaliciones acudieron a votar en las primeras horas de la mañana. Aquí vemos al presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español, Manuel Fraga Iribarne, secretario general de Alianza Popular, Santiago Garrillo, secretario general del Partido Comunista Español, Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular y Joaquín Ruiz Jiménez de la Federación Democrática Cristiana. La votación se prolongó a lo largo de todo el día hasta las 8 de la tarde con ininterrumpida afluencia de votantes. Al finalizar la jornada electoral se procede al escrutinio. En el Palacio de Congresos del Ministerio de Información y Turismo se había montado un centro de prensa para los miles de periodistas que siguieron de cerca la jornada electoral y el desarrollo del escrutinio. Entre ellos, 804 informadores extranjeros procedentes de cerca de 50 países. El recuento de votos es lento y el ministro de la Gobernación, Martín Villa, comparece ante la prensa en distintas ocasiones para dar avances provisionales. Casi 24 horas después de finalizada la jornada electoral, se da por completado el escrutinio. Finalmente, a últimas horas de la tarde, se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático seguida del Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista y Alianza Popular. Unión de Centro Democrático gana las elecciones con 166 escaños. El Partido Socialista Obrero Español lidera la oposición con 118 escaños, mientras el Partido Comunista se consolida como la tercera fuerza política a considerable distancia con 20 diputados. Las urnas reflejan un mapa bipartidista con abundantes coaliciones. El 22 de julio tiene lugar la solemne sesión de apertura de la primera legislatura de las nuevas Cortes Democráticas de la Monarquía. Presiden los reyes de España. Al hacer su entrada en el salón de sesiones, la mayor parte de los diputados y senadores en pie tributaron a los reyes una larga ovación. El rey pronuncia el discurso de apertura. Se abre hoy solemnemente la primera legislatura de las Cortes de la Monarquía. Al presidir esta histórica sesión, veo cumplir un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey. El establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. La democracia ha comenzado. Con esos propósitos, con esa esperanza y con esa ilusión, queda abierta la legislatura.